¡Corre! 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 Y acá estamos, para hacer una nueva previa, esta vez de la selección argentina, así como la hicimos, o como hago siempre con San Lorenzo, y como la hicimos en muchos partidos de la Copa América, esa Copa América que Argentina volvió a obtener un título después de tantos años, así que, en parte por cábala y en parte por pedido de ustedes, vamos a intentar hacer una previa. Para este partido es medio difícil, y lo hice porque me comprometí ayer en el vivo y porque me comprometí en Twitter cuando me lo pidieron, pero daría la sensación de que hoy, siendo todavía lunes, tres y media de la tarde, Argentina hizo un entrenamiento, el último, porque ya debuta mañana, y Scaloni movió algunas piezas. ¿Por qué? Porque venía jugando Acuña de Trecio y jugó Tagliafico, porque venía jugando Alexis McAllister y hoy jugó el Papu Gómez. Con respecto a esto, debo decir que, a aquellos que me preguntaron anoche en el vivo, yo dije que para mí tenía que jugar el Papu Gómez. Y ahora te voy a explicar el por qué creo que tenía que jugar el Papu Gómez. Entonces, vaya uno a saber si juega, porque Scaloni tiene estas cosas que confirma el equipo 20 minutos antes, y entonces quizás todo lo que hablemos quede en la nada. Pero, recién, estábamos con Maxi antes de hacer esta previa, una vez que terminó el partido de Holanda, nos pusimos rápidamente a mirar algunos extractos de lo que fue el amistoso de Ecuador-Arabia y Croacia. Y es ahí donde, más allá de que yo tenía una idea de cómo jugaba Arabia, porque había visto otro partido, que no recuerdo con quién fue el rival, pero había visto otro partido, descubrimos que Arabia quizás no sea, como yo dije anoche, como un equipo como Qatar, porque tiene mayores virtudes, o por lo menos tiene más virtudes que la que demostró ayer Qatar, y que tiene ciertas debilidades, pero que son dinámicos, que son rápidos. Y es ahí donde Argentina debe estar atento, porque Argentina se abre mucho para jugar, y quizás a veces deja espacios para que el rival corte y corra. Algo parecido a lo que somos de San Lorenzo, de lo que hace San Lorenzo, que repliega, corta y corre. Bueno, Arabia Saudita es un equipo que va a intentar hacer lo mismo, que llega muy bien por los costados, tanto con este como con este, perdón, son los argentinos, tanto con este hacia allá, como con este hacia allá, que tira uno a jugar de enganche, y que desde la posición de enganche termina siendo delantero y que llega con mucha gente al área. Me vas a decir, sí, fueron los suplentes de Croacia. Me vas a decir, con Ecuador no llegó tanto. Puede ser, pero uno debe tomar todos los partidos con muchísima seriedad. Y es ahí donde me quedo tranquilo con Scaloni, porque es el que quizás más convence a los jugadores que todos los partidos son iguales, que es lo mismo jugar con Venezuela que con Italia. Y eso quedó demostrado en Copa América y en finalísima. Y a partir de ahí es donde Argentina debe apelar a qué? Al uno contra uno. Porque Arabia juega 4-4-2, que puede ser 4-4-1-1, como te dije, porque uno se tira a jugar de enganche y después llega. Sí, que va a intentar trabar a Paredes, a Depol, y por eso yo decía al Papu Gómez. ¿Por qué? Porque McAllister no es un mal jugador. Y el otro día contra Miratos Árabes jugó muy bien. Pero McAllister lo que hace es jugar en el toqueteo para que cuando pase este o para que cuando este se cierre o vaya por afuera, McAllister tiene una buena visión de pase y le da a esa visión de pase muchísima profundidad. Que Messi, si arranca como win izquierdo, como arrancó en casi toda la Copa América, pero que es solo en el arranque para que Di María juegue por derecha para tener esta diagonal hacia adentro, va a tener en este cuadrado, porque si vi algo que no le hizo Croacia y que le hizo poco Ecuador, fue estirarle a los dos centrales. Entonces, en donde este se preocupe por el Papu Gómez y este se preocupe por Depol, queda el cuadrado de la muerte que para la diagonal de Messi va a ser de mucha utilidad y de mucha presencia. Porque es acá donde el pase de Paredes, el pase de Depol, el pase del Cuti Romero puede encontrar en esta zona la diagonal de Messi y hacer a partir de esa diagonal que reciba un poquito más libre, con un tiempo más. ¿Pero por qué te dije que para mí tenía que jugar el Papu Gómez? Porque en este movimiento, esta duda va a existir de este saber si tiene que ir a buscar al Papu Gómez para que no juegue o si tiene que retroceder para buscar a Messi. Y en donde retroceda para buscar a Messi, el Papu Gómez va a recibir solo. ¿Y qué es lo mejor que tiene el Papu Gómez? El uno contra uno. Y que cuando este decididamente salga para ir a buscarlo una vez que recibió, ahí la presencia de Messi acá paradito y de espalda va a ser que Argentina encuentre muchísimos más circuitos de juegos y que a la vez deje el espacio Messi para la subida de Tagliafico y que a la vez esta diagonal también de Di María haga que este cuadrado Argentina, donde lo tiene vacío, lo complete con los dos de afuera hacia adentro, con los dos de más calidad técnica que tiene en este plantel y con los dos mejores en el uno contra uno. Porque si bien te digo que el Papu Gómez es bueno en el uno contra uno, es el tercero en el podio, en la medalla de bronce. La de Oro es Messi, la de Plata es Di María y el Papu en el uno contra uno puede sacar una diferencia. Por eso siempre dije que para mí, lo redije anoche, lo dije mucho en mi trabajo con mis compañeros y lo vuelvo a decir ahora. Para mí, en el partido con Arabia, el lugar de los Chelsea era del Papu Gómez y en el partido con México, el lugar de los Chelsea lo debe ocupar Enzo Fernández. ¿Por qué? Porque en México va a tener más juego interno, juega cuatro contra tres y eso implicaría que Argentina estuviese más equilibrado. Pero eso es un tema de la próxima previa. Hoy creo que la postura del Papu Gómez en este lugar puede ser muy importante porque Argentina no va a necesitar quizás tanto toqueteo de pelota porque Arabia repliega y saca espacios, sino que va a necesitar muchísimo uno contra uno y es ahí donde el Papu se puede hacer importante. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribís muchísimo mejor, me vas a decir ¿y qué no tenemos que tener cuidado de Arabia? Ya te dije, este pasa bien, este pasa bien, llega muy bien por los costados y cuando tiran centro, este llega al área y este que arranca de enganche, termina en el área. Es lo único que tenemos que tener cuidado y de la pelota parada porque son altos, cabecean bien, bueno en realidad no cabecean bien, son altos, cabecean más o menos, son molestos y son peligrosos. Si cabecearan bien, te diría que son muy peligrosos. Pero no hay que hacer fules al pedo porque tienen gente alta. Ahora sí, si te gustó el dedito para arriba, si te suscribís muchísimo mejor, seguimos con este Mundial, con todo lo que podamos hablar de fútbol porque es lo que más me gusta hablar a mí, de fútbol. Abrazo grande para todos. Gracias. 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 Gracias.